¡Hola estrellitas! Bienvenidas nuevamente al canal. Hoy les traigo un video que creo que hace rato no hacía y es un haul, pero solamente de maquillaje. Y creo que el último haul casi nunca incluía cosas de maquillaje porque no me tendía a comprar mucho, pero ahora estoy en esa época que estoy amando el maquillaje, y tengo ganas de probar otras cosas, así que estoy muy emocionada. Compré cositas económicas de farmacia y unas cositas un poquito más caras, así que les iré mostrando todo. No hablo más y ¡vamos a comenzar! Bueno, voy a comenzar por las cosas económicas. La gran mayoría la compré en DBS. El primero es este spray fijador hidratante de la marca Essence. Este tiene un olor a coco porque dice que tiene agua de coco. Lo único que no me gustó mucho es que el spray que tiene es muy... o sea, es una ola. Te llega un tsunami en tu cara. Entonces literalmente tienes que ponerte a esta distancia, así, y así todo sientes que te llega harto. No sé si se nota. De verdad no estoy exagerando, de verdad me lo alejo mucho. Así que lo voy a seguir probando y les iré contando. Recuerden que estoy subiendo hartos videos de maquillaje a mi IGTV, entonces ahí van a poder ver mejor estos productos en uso. Lo otro fue este contorno de la marca Wet n Wild. Esto es un corrector, ya corrector de ojeras, pero obviamente para alguien mucho más moreno. Pero yo lo compré con la función para hacerme contorno en crema, porque tengo solo uno y es una marca que no se consigue en Chile, entonces quería buscar variedad. Y este me ha gustado mucho y es en el tono Dark Cocoa. Así que si ustedes son de mi tono de piel, un poquito más claro, un poquito más oscuro, este tono, utilizarlo aquí como contorno, se ve súper, súper lindo y con poquita cantidad lo utilizan. De hecho estoy pensando en comprar este mismo, pero para... con mi color, blanco, para utilizarlo como... realmente como corrector, porque me gusta bastante la consistencia que tiene. El Photofocus. Esa línea es. También en DBS compré dos bases, porque solamente tengo dos bases también. Una es la de NARS y la otra es la de MAC. Entonces, como les digo que estoy en esta onda de hacer tus videitos, quería tener más variedad. Entonces son estas dos bases las que compré. Una es la de Catrice, la HD Liquid Radiance, en el tono 005 Ivory Beige. Y la otra es la de Revlon. La de Revlon Color Stay, para el tipo de piel normal a seca. Esta es en el tono 150. ¿Qué les puedo decir de estas bases? Porque ya las he utilizado creo que mínimo dos veces cada una. La verdad que no me siento fan de ninguna de las dos. Lo que sí siento que ambas no son de mi tono exacto. Porque lamentablemente en Chile llegan tonos súper limitados y nunca son de... nunca hay para mi tono. Más que por el tono, mejor dicho, siento que no son de mi subtono. Porque a mí me gustan las bases amarillas con subtono cálido y estas son más frías. Pero igual siento que si le aplico una gotita de una basecita más amarilla, quedan perfectos y hasta el momento me están gustando. Y este es así, como... así. Es súper líquida. Y esta ya tiene el envase tradicional que funciona con un pump. También tenemos este primer de ELF. Este a mí no sé qué me produce, no sé. Solamente es así. Dice que es en el tono pearl. Pero no me termina de convencer. Lo he utilizado tres veces. Pero deja unas partículas extrañas. Creo que ahora justo no se nota en mi mano. Pero miren, quizás en mi dedo... No sé si se notará, pero quedan pedacitos de algo, pedacitos blancos. Entonces, cuando tú te lo aplicas, en el párpado te quedan pintitas blancas. O creo que sí son partículas de glitter grande. No sé. La verdad que no me ha gustado mucho. Me gustaría probar con... Este dice pearl, perlado. Entonces quizás por eso deja algo así. Pero voy a buscar alguno que no sea así. Que no deje esas texturitas que no me gustan. Pero igual lo tengo que seguir probando. Ahora vamos a las cosas megas económicas. Que son estas tres cositas que compré en una tienda china. Y una de esas es este glitter que me tiene completamente sorprendida. Ustedes saben que las franes fan del glitter en el lagrimal. O sea, creo que nunca me he hecho un maquillaje 100% mate. No en los ojos jamás. Y es este. O sea, si lo pueden ver. O sea, es idéntico a los heavy metal de Urban Decay. La diferencia que aquí dice Fenty Beauty. Pero obviamente no es de Fenty. El empaque es súper liviano. Siento que se va a romper. La fijación del glitter es súper buena. De hecho, es el glitter ahora que estoy utilizando. Este verdecito me tiene fascinada. Es súper lindo. Me costó mil pesos chilenos. Que es aproximadamente como un dólar y medio. Muy económico. Y obviamente me lo compré porque iba pasando y me llamó la atención. O sea, vi glitter y dije, oh my god, necesito verlo. No le tenía para nada fe. De hecho, me dio hasta un poquito de miedo. Me hizo una prueba acá atrás de la oreja. En el caso que me era alergia, irritara, quemara, no sé. Y no pasó nada. Me lo puse en los ojos y todo bien. Así que lo más probable es que vaya de nuevo a la tienda a comprar. Porque tenía muchos colores. Voy a comprar algún azul, uno plateado. Y sale mil pesos. De la marca Fenty Beauty. Y otra cosa que compré ahí son dos brochitas que cada una me salió 800 pesos, como un dólar. Y son estas. De la marca Luxor Collection Max Bell. Guardé un empaque para que lo puedan ver. Y andaba buscando este tipo de brochitas porque la quería especialmente para hacer los cut crease. Agarrar corrector y poder pasarlo por acá y que quede bien así definido. Porque no tenía ninguna brocha tipo lengua de gato. Entonces compré una más grandecita y una más chiquita. Y hoy día la utilicé y es súper buena. Así que siento que realmente estas compras, o sea, menos de mil pesos, fueron maravillosas. Y disculpen que se me haya ido la luz porque acá el sol sale y se va y viene. Entonces tengo que estar ahí lejando con la lucecita. Ahora empezamos a subir un poquito los precios. Ah, no. Me queda esto también de DBS. Encontré una paleta súper linda y bastante económica. Esto me salió en 7 mil pesos. Como 12, no, como sí, como 12 dólares más o menos. Es esta paleta de la marca DBS. Que es una línea que hicieron con Pantone. Los que rigen los colores, por así decirlo. Bueno, Pantone decidió que este año el color era el coral. Entonces obviamente la paleta se basa en tonos cola... Había una mucho más grande que costaba como 10 mil pesos, que también está súper conveniente. Pero me gustó un poquito más esta por el color naranjo que tenía Chimer. Les voy a hacer rápidamente algunos swatches. Por ejemplo, de este naranjo, este naranjito. Y recuerdan que yo soy la anti-experta de hacer swatches. Pero ahí está. Creo que ahí quedó. Este no se ve muy bien. Bueno, es que ese tiene como partículas de glitter. Entonces no queda tan adherido. Ahí. No me acuerdo si ya le hice un video de IGTV con esta. Creo que no. No me acuerdo. Pero síganme y ahí van a poder ver cuando vaya subiendo todo esto con estas paletitas. Un espejo súper bueno. Y lo que más me impresiona es el empaque. Porque para costar 7 mil pesos esto y tener buena calidad. El empaque se ve pesadito. No es así como liviano. Como que de plástico que se vaya a romper. No. Es un buen cartón. Bueno, me gustó. Y de la tienda china nos pasamos a DBS. Y de DBS nos pasamos a NYX Cosmetics. En NYX me compré el nuevo primer que sacaron. Este es un primer versión gel hidratante. Tiene esta textura súper de gel. Debo decir que igual prefiero más los primer que uno los aprieta y sale el producto. Siento que como por higiene, por comodidad, es mucho más fácil apretarlo y listo. Hay que estar sacándolo con el dedo y así. No sé. Por comodidad. Pero lo que es en sí el producto, lo que hace en tu piel, me ha gustado mucho. Deja súper hidratada y al comienzo te da una sensación de piel fría. Y eso me encantó. Así que hasta el momento este primer me ha gustado bastante. Y también en NYX compré estos dos pigmentos. Uno es un pigmento y el otro es un glitter. Este es el glitter y este es el pigmento. Este es en el tono Pig 09. Pig así como de cerdito. Pig 09. Y este es el tono Glee 09. Ah, no. Pig es de pigmento y Glee es de glitter. Estoy recordando y en una GTV que utilicé este, yo le puse Pig 09 pensando que se llamaba así. Pero no. Es el código. ¡Qué estópeda! Este es el lila. Se llama Froyo. Yogurt Glaze. Y este fucsia se llama Red Rouge. Me encanta el tono y el reflejo que deja aquí. Es súper fácil. Este lo utilicé aplicándolo con las manos. Facilísimo. Y este glitter aún no lo utilizo pero ya tengo ganas de estarlo probando. Y ahora nos pasamos a... Unos gustitos. Que creo que no me había comprado ninguna paleta de hace años. No, ya no decir años. De como hace muchos meses. Casi un año podría decir que no me compraba ninguna paleta de maquillaje. Así que me puse al corriente y me di dos gustitos maravillosos. Una es la... ¡Me muero! Esta es la paleta Job Breaker de Jeffree Star Cosmetics. Me encanta. Me encanta. Primero el empaque. Cuando me la pasaron me sorprendí porque la encontré chiquitita. En los videos de YouTube se veía mucho más grande. Por ejemplo, esta es mi mano que no es tan grande. Y... ¿Ven? O sea, es un poquito más grande que mi mano. Y los tonos maravillosos son así. Estos son los tonos maravillosos. Me encantó por los tonos pasteles que tiene. Siento que son bastante únicos. Muy difícil de encontrar. Y también me gustan mucho estos que son acá más satinados. Por ejemplo, les voy a mostrar, a ver, el amarillo. Les voy a mostrar el rosado. Les voy a mostrar el lila. Que son colores que uno no ve normalmente. ¡Ah! Realmente hice un swatch horrible. Y no le hace justicia a los colores. Pero confíen en mí. Son bonitos. Este rosado. ¡Uf! ¡Uf! He soñado. Miren. ¡Ah! ¡Miren! Y otra paleta que compré es esta. La de Morphe por Jeffree Star. No es que sea así como fan de Jeffree. De repente veo sus videos. Pero esto no lo hice por fanatismo. Sino porque realmente las paletas me gustaban. Y esta es. Morphe por Jeffree. ¡Ah! Miren estos colores. Esta ya sí tiene mucho menos de los otros colores. Que son como más llamativos. Acá tenemos más cafecitos rosados. Hay uno que es así presionadita. Que no se ve muy bien. Esta que es de glitter. El maquillaje que me ven hoy. Lo hice con esta paleta. Que lo subí a GTV. Así que pueden ir a verlo. Y por último. Por último. Por último. Terminando este haul. También tengo el spray fijador de Morphe. El setting spray. Hace rato venía escuchando que el spray de Morphe era distinto. Porque no tiene el esto. Esto. Que sale así. Sino es un mist. Que es... Es prometo que ni siquiera se siente cuando llega a la piel. Este es el mismo tradicional de Morphe. Pero bueno. Es de la línea con Jeffree. Porque tiene sabor a frutilla. Esta es la diferencia. Vieron que el otro salió como... Y este es así. Miren. Esas fueron las compras de Frank. ¡Yay! Espero que les haya gustado de todo corazón. Vele a tu río si te gustó este video. Y suscríbete a mis dos canales acá arribita. A este canal. Y al canal de vlogs. Nos vemos en la próxima tú y yo. Besitos estelares para todos. Mua, 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 mua. ¡Chau!